El intendente quiere hacer un prototipo de una vivienda que si no recuerdo mal, tiene un nombre particular que no me acuerdo, pero bueno, es un tipo de vivienda utilizando la técnica del barro, del adobe, no del ladrillo de adobe, sino de una técnica que se llama quincha, que ayer justo vinieron las personas que la construirían, y a su vez eso para lo que es las paredes, tiene una estructura interna de madera y se recubre todo con barro y con paja y eso, y las proporciones de agua y la técnica que ellos manejan, que se revoca y demás como una pared normal. Después queda a simple vista, después si se revoca de forma lisa o llana, como cualquier revoque, no te das mucha cuenta que es de barro o que es de isinol, puede ser de una forma más rústica que te delata un poco el color natural de esa masa. Por los ejemplos que hemos visto, que ya hay construidos acá en Trenclauquen. Y después el techo sería, en vez de chapa, sería un techo también vivo, digamos que le llaman, con tierra y con crece pasto arriba, 15 o 20 centímetros de tierra. Entonces eso le daría aparentemente una calidad térmica y de otro tipo que quieren experimentar y bajaría los costos de esa parte de la vivienda. El resto de la casa es común, digamos, no tiene las instalaciones eléctricas, todo eso, el baño, todo eso es normal. Y a su vez, también está la propuesta o el buen estudio, la posibilidad de meterle tecnología de punta, si querés. Se esté evaluando la posibilidad de que tenga algún tipo de generación de energía eléctrica por paneles solares y que la casa esté preparada para recibir ciertas instalaciones que pueda llegar a instalarse ahora con la casa y futura. Espero que la casa esté preparada, la instalación eléctrica, las cañerías y demás para cierto tipo de tecnología que tiene que ver con la domótica y principalmente con la generación de energía eléctrica. Cosa, digamos, novedosa. Pero por el momento se está estudiando y tratando de cerrar el tema, no está cerrado todavía.